Pachangara Pachangara Como no quedar prendado de la majestuosidad de su paisaje Impresionante amanecer cuando olor a miel El sol aparece por el lado del cerro Huixca Y pone en valor al pueblo de Pachangara Pueblo cual ave se juntan por las cumbres Pueblo con calles sin voz Y casas con techo de calamitas Sombreado de eucalipto Protegida por colinas cubiertas por sombríos Sobre lo que se quiebra a menudo la luz del mediodía Y en sus diferentes tonalidades y matices Es la luz que deja descubierto un amplio panorama De subyugante belleza que se incita Por todas partes como los limpios ríos Nos hacen evocar a gracias naika Los hombres recios como los eucaliptos Sensible como la tierra Y con noble corazón cultivan el campo Y trasladan sus productos en asémelas O al arriero entallazado Por todos nosまた ladies Te combantes son como los星黙ia Y alambre 였a O alambre El cumbres El cumbres Están El cumbres O por Camasicó Es una costumbre muy acogedora Un baile tradicional que proviene del incanato Y trasciende en rendir culto a los cerros como un apu El Camasicó con su fe en época de sequía Se rinde culto a los cerros Bucará y Cunyarací Llevan alimentos y bebidas para ofrecer a los cerros Gastronomía El rico pari, mondón y cantecú Es un deleite para nuestros palados Hay tiempo y esto Ahí nomás se envuelve Especial Voy a ir No, no, no Así, ya, ya Ya. El mayor es ese, ¿no? ¿Quién más quieres, Tío Teodoro? Si vas a salir la pachangara, uno, come ahí. La bandera. ¡Tío! ¡Tío! Me doy más. Tío, si lo puedes decir, vos penses. La verdad es que no te enteras en casa, no te enteras. ¡Tío! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Qué Mike. ¡Ati Ind pesar화로 comentó... ¡Pache dafür! Para que diga que me estas tomando porque estas haciendas de tu casa. ¿Por qué no utilizan fósforo? ¿Por qué no utilizan fósforos? 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 ¿Cómo se llama tío? ¿Para qué es tío? ¿Por qué no utilizan fósforos? 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Para qué están moliendo eso? Es para hacer la curación Para el animal mayor y menor ¿Cuántos colores de esos tienen que moler? ¡Dos! El blanco y negro ¡zentosas! ¡Ey, ey! ¡Vamos! ¡Y diseñó de tierra pelado! ¡Los amigos! ¡Suscríbete! 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 ¡Ya no hay gente! ¿No hay gente? ¡No hay gente que eso! Hay un peor más que usamos ¿No? Me da un peor más que usamos Allá era para allá en espalda Ahí está ¡Dios en espalda! Es tu mierda ¿no? ¡Suscríbete! Muy bien. Se ha tomado. A ver Kung Yerasim. Este es Kung Yerasim. Este es Kung Yerasim. Kung Yerasim. Kung Yerasim, Pozo, Soropata, Hinkul, Sheiwa, Intimuyunam, Kumumpata. Este es Kung Yerasim. Los amigos. Este es Kung Yerasim. El nombre es Kung Yerasim. El nombre es Kung Yerasim. El nombre es Kung Yerasim. ¿Qué es la casa? En cama para el gordo. Ajá. Jajaja. Jaja, está roto, pues ya hay cama. Para dormir. No tienen que quejarse para ellos. Mira. Las damas, ¿no? No, no está bien. ¿No puede que no quiera, Chaco? Seguirá, Chaco. Si se puede, vamos a arranquear. Ya arranquear, ¿te hace bien? No, no. No, no. No, no, no. Por eso no calienten ni agua. No, 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 no. No, no, no. Pieno. 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Antes se me lo hicieron. Ahora? No, no, no. No, no. Ahí hay un cocavaliante. No, no. Antes se me lo hicieron. Más atrás, no. Antes? No. No, no, no. No, no. No, no. No, no. Las competencias que antes decían que es para la turma. Ahí no digo. Ahí era el gran negocio que era diano. Ahora uno hace figuras, carlabanas, etc. Antes no. Antes no. Antes no. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Ahora toman también cerveza. Acaso antes estuvo... Corto. En el pecho. No, 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 no. Ahora hago caprichos porque tiene... A la gente, la gente, la gente... Por eso empieza a incorporar en todo. Acaso antes había carabanas. Ajá. Ni... Ni conjunto. Ni... Seis. Seis. Dos violines. Dos violines. Este era su... Costumbre. Como... Ahí está. Guardamos, tío. Tomás de su gusto que ha de que yo lo compro. A ver, no lo voy a hacer. A ver, no lo voy a hacer. No lo voy a contar. blá encounters que estén bien a la vida. Ajá, el hombre sí que me puede. Es el, la guía de Maladí. Perdón. Correcto. Me da tantito ahí en la pared de ella. Te quiero, te quiero. Papasito, ¿a dónde estás, hijito? ¿A dónde estás? Ya vengo, papasito, ya te estoy esperando. Ya la costumbre te preocupa. ¿Cómo es eso? Hay que empezar, pues, viejo. No, tú quieres que estar ya, pues, ya empezamos. Ya estamos chachapando, ya acá en las mesas estamos, acá en las mayores estamos. Ya debes estar usted, con tu regidor, con tus miembros, tu papá. ¿Cómo estás? No va. ¿Cómo haces? ¿Cómo haces? Ya, papasito, sí, sí, papas. Acá estamos con personas mayores, con Daniel, con Marco, con Clafé, personas mayores, papá. ¿Me vas a pasar la voz también? ¿Me necesitas tus elementos? Ya va a hablar, le voy a hablar. Exactamente. Pero no, ya está hergito, y luego, ¿y empezamos? No, ya está. ¿Qué va a venir? Ahí está. Ahí ven, ahí ven. ¿Qué pasó ayer? ¿Qué pasó a ti, Diego? Hablen, Diego, cuenta de la costumbre, hablen. Acá, Daniel y Marco, sí, creo que. lo que saben, hablen, qué sigue de acá, qué es lo que se está realizando, todo eso para que quede documentado por sus propias palabras ya así, ya más adelante, ya cuando las personas vean, ya saben ahí está mejor ahí está mejor acá está quemando está quemando, le estoy sudando ya se calienta se calienta en un cuartito así cerrado tu reflector muy encobador que puede ser encobador mal que sea gringo, sabe a ver, usted con tu como sea, con tu luz, que haría especial, no? con la gente ya antes hace en su cuarto, en su dormitorio en su cuarto, en su cuarto, en su cuarto día mañana, yo, usted no, 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 mi amor ¿sabas a lo que está...? ya hoy sabib receive if ¿Es lo que me comentó? Dice hasta acá el video. Altao del campo. No, a tres años. Aseguramos. No, no. No, para ser un equipo. No, no. Hay un equipo, nada más. Acá los dos huecos. A mí me pillé un asunto. De hecho, ¡Suscríbete al canal! 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 No creo, así también no, pero así no, pero así no, pues no, es percibida a mucha suerte. ¿Ahorita dónde estás? Ahí está, sí, lo panchaco ya. Ya, a la tarde rematamos con broche de oro, el acuerdo previo a chicha. Ah, su madre, la mitad se da por mano. ¿Cómo te alcanzas antes de que trabajas? 50% dinero. Ya me hace recordar, ya Elías no pago a su contratista, hubo veces cancelado y antes de que termine la hora. ¿Tú quieres hacer así? Sí. Sí, sí. Ay, sí. No, pero es malvito. No es malvito. ¿Por qué tiene que ser par para repartir? Ah, porque se va a repartir igual. Uno para cada uno. Igual, menor, mayor, igual. Uno para cada uno. Se reparte porque no puede ir desigual, tiene que ser par. Unos para cada uno. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete al canal! Más de 250 donde está bien pienso. ¿Qué necesitas el proceso de trabajo que está en el campo? No sé por qué me vas a tratar. ¿Qué pasas con el proceso de trabajo que están aprendiendo? ¿Qué pasas con el proceso de trabajo que está haciendo? Salud. Salud al servicio. Salud bien. El servicio está triste, ¿no se que va a pasar? ¿Ayer está el servicio? ¿Crees que el servicio? ¿Piño para el mundo? ¿Piño para el mundo? ¿Piño para que no se ve? ¿Es el que usted me ha hablado? ¿De dónde? ¿Tenía un disco qué? ¿Tienes? ¿No estás hablando? ¿De quién ha hablado? ¿Quién no ha hablado? ¿Tú lo has completado? ¿Pero el que repite es lo que debe pagar? No, no, no No, no, no Voy a hacer mi quejo, voy a hacer mi quejo en el Taita alcalde El Taita alcalde acá No ve uno Y acá el tío me está ofendiendo Me está haciendo... Este... No, no, no No, no, no No, no, no ¿Qué se hace? Seguro que... No, no, no Seguro que... Seguro que... ¿Pero así, paquetito? Bien, ¿todés que tal, papá? ¡Vamos! ¿Papriamos a un hijo? ¿Papriamos a un hijo? ¿Que toma, Peque, toma? Claro, que sí, mamá ¿Ponete, mamá? Towa tabocí, sembró ¿Tudiós Mmmm No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. y 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